Estamos de regreso en esta previa y nos trasladamos directamente a la transmisión con Raúl Orbañanos y Santiago Puente en el inicio de este partido. Adelante señores. Muchas gracias Elmur, Gonzalo Farfán, Gustavo Mendoza, todo listo para que arranque este partido. Ahí está el árbitro del encuentro, platicando con los capitanes, el árbitro del encuentro es peruano Víctor Hugo Rivera y el capitán del equipo de River, el equipo local es el número 6, Tucio, mientras que Ramón Morales, originario de la Piedad Michoacán, es el capitán de la Chile, es originario del Guadalajara. Santiago Puente, ¿qué podemos esperar de este partido? Bueno, pues un partido en el que los 22 participantes se van a entregar al 100%, por supuesto el equipo de River Plate con mucha mayor obligación por tratarse de ser el equipo local, por la situación que vive dentro de la liga interior allá en Argentina, y por la molestia que hay, que es notoria cuando volteamos a ver las gradas de este monumental de Lúñez, un estadio espectacular que hoy no luce como suele lucir cada que River Plate se presenta en torneos internacionales como Copa Sudamericana o Libertadores. La gente sin duda está molesta con la actuación del equipo del Cholo Simeone, y hoy pues los que tienen por supuesto Bono, ahí están, pero mucha gente dejó de asistir. Y mandamos un saludo a la gente que nos sigue allá en la Unión Americana, Alejandro Luna, Troy, Samuel Jacobo y Martín Zúñiga, el famoso culpo, le mandamos un abrazo desde acá. Aquí está, fíjense nada más cómo juega. Esto es el River Plate, Diego Simeone manda el terreno de juego al arquero Ojeda con el número uno, una línea de cuatro con Paulo Ferrari, Gustavo Cabral, Eduardo Tuzio y Cristian Villagra, luego una triple línea de medios volantes con Augusto Fernández, Leonardo Poncio y Matías Abelairas, adelante Radamel Falcao, el loco Sebastián Abreu y Diego Buonanote. El equipo de la Chivas juega con Hernández, Mejía, Reynoso, Magallón, Javi Baez, arranca el partido, luego le digo, porque nos vamos con el primer tiempo. La pasión del fútbol junto a Visa, la tarjeta número uno del mundo. Aquí viene River en la primera atención, porque me parece que tendremos circo aéreo con el loco Abreu. Eso lo sabe Johnny Magallón, eso lo sabe Héctor Reynoso, conoce perfectamente al loco Abreu, que tuvo que ser registrado nada más para la Copa Sudamericana, porque se había ido a jugar al fútbol de Israel. Cuando viene el equipo de la Chivas en la primera, que intenta Guadalajara, el disparo a la tribuna. Pues no a la tribuna, porque está muy lejos la tribuna, pero allá muy lejos la mandó Mar Esparza, porque esta cancha, el monumental de Núñez, la cancha de River tiene su pista olímpica, es parte del club de River Plate, club que se fundó ya hace muchos años, el Cholo Simeone desesperado. Está peleado con más de la mitad del plantel, con algunos ya ni siquiera se habla. Sí, así como lo oyen, ni se habla. Está la cosa difícil, cuando vienen las Chivas, el balón que se va. Hoy salió el señor Aguilar, presidente de River, a defender a Simeone, dijo, yo lo quiero firmar para fines de 2009 ya. Pero la verdad es que su futuro depende de lo que suceda contra Chivas, esa es la realidad. Cuando River intenta tener salida nuevamente, el balón que se va y el saque de manos para las Chivas. Este bajito es Diego Bonanote, fue fundamental en el título que consiguió River, haciendo un par de goles extraordinarios para que River se coronara campeón del fútbol de Argentina. Y luego, inexplicablemente, se cayó el equipo. El loco Abreu, Ayaco, peleando donde está Héctor Reynoso, ahí lo tienen con el número 13. Jugó con Tecos, jugó con Cruz Azul, jugó con el América, jugó con Dorados, jugó con Tigres, jugó con Monterrey. No sé si se me olvidó alguno, Santiago. Pues, Correcaminos. Correcaminos, Fidel. Dorados, Dorados de Sinaloa. Dorados de Sinaloa que fue, y por supuesto en Tecos, que fue el equipo que lo trajo al fútbol mexicano. El equipo es el que no caminó, no anduvo bien, fue el del América, por ejemplo. Aquí viene River, atención. Son las cosas, ahora el director técnico de América, Ramón Ángel Díaz, es un hombre muy importante, es de los mejores técnicos en números que ha tenido River Plate. Y fue un jugadorazo con el equipo de River, sin lugar a dudas. ¿Cómo está parado el equipo de River, Santiago? Con una línea de cuatro en el fondo, con Pablo Ferrari, Gustavo Cabral, Eduardo Tuzio y Cristian Villagra. Después un volante de contención, adelante los dos centrales de Gustavo Cabral y de Eduardo Tuzio, es Leonardo Poncio, que juega justamente ahí, aquí hay peligro. Falcao, Falcao, Falcao. ¡Oh! ¡Víctor Hugo Hernández sale a Chica, cuando parecía el primero de River! ¡Qué bien sale y a Chica! Hernández, alguien alcanzó a desviar, pero Falcao se lleva el balón de maravilla. Sí. Muy buena jugada. Qué bien arranca Falcao de atrás al servicio en diagonal de Abelairas, le gana la posición al defensor de Chivas, hay peligro. ¡Otra vez! ¡Qué barbaridad! Arranca exactamente igual que contra el equipo de Atlético Paranaense, donde en los primeros minutos, el muchacho Víctor Hugo Hernández hace dos sacadas extraordinarias. Aquí la reacción después del remate de cabeza es de llamar la atención y... Y cuidado nuevamente. Y sigue el peligro, ¿eh? Sí. Le está costando un trabajo tremendo al equipo de Chivas, los centros apenas estamos por llegar al minuto 4 y va a venir otro servicio cerrado porque le está dando resultado, ahí está el remate, balón que se va y vamos con Javier Tavares que está en la cancha para que nos platique cómo ha visto estos primeros minutos, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo les va Raúl Santiago? Bueno, con la presión ejercida por River en estos primeros minutos. La verdad es que el cabezazo es a muy poca distancia, el balón bota y la reacción de Víctor Hugo Hernández es estupenda, el cholo de los Simeone, desesperado porque pensaba que era para más. Arranca muy bien River, ¿eh? Bueno, pues ahí veíamos a Johnny Magallón que ya sabía perfectamente y lo comentó en la entrevista que tuvimos antes de arrancar el partido en la previa, que el problema con el loco Obreu iban a ser los centros. Aloncio mandando el balón afuera, Chivas empieza a tratar de hacer ese fútbol con el Chore Mejía, le tocó Reynoso, ahí se mueve pidiendo el balón aunque no lo vieron nunca a Patricio Araujo, no puede controlar Santana, viene nuevamente River, está perdiendo mucho el balón, Chivas no lo está reteniendo, tiene que retener más el balón, pelotazo largo buscando por allá a Omar Arellano. Y bueno, desde luego no hay una gran entrada porque, bueno, River no pasa precisamente por un gran momento. Está en el último lugar junto con Rosario Central en el torneo de Argentina. Algo increíble porque fueron campeones, jugaron de maravilla, salieron campeones y se cayó el equipo. Balón que se va al saque de manos para las Chivas rayadas del Guadalajara cuando no pudo ahí aferrar y controlar el balón. Simeone, desesperado y apenas estamos llegando al minuto 6. Así es, Raúl, y te decía que en medio terreno el volante de contención es Leonardo Poncio, es acompañado por derecha por Augusto Fernández que tiene muy buena ida y vuelta, Matías Abelairas que juega por el costado izquierdo y que tiene un gran golpeo de balón y que es un especialista en el cobro de castigos a balón parado, y luego juega con tres delanteros, Radamel Falcao, Leuco Abreu y Diego Bonanote, que ya lo decías, este Diego Bonanote, muy bajito de estatura, pero es un gran jugador. Muy, muy buen jugador. ¿Sabes quién ya no está más? ¿Te acuerdas del chileno? Alexis... Sí, Sánchez, Alexis Sánchez, sí. Ya se fue al fútbol de Europa, aquí viene nuevamente River. Ha ganado en dos ocasiones el equipo de River, la Copa Libertadores. La Copa Sudamericana, nunca la ha podido ganar. Claro, no lleva muchos años este torneo, cuando hay una falta ahí justo por el medio campo, se señala la falta sobre Diego Bonanote, precisamente, ahí se cometió la falta, Ferrari, y empieza a buscar por donde River, ahora Chíbalos espera, Chíbalos aguanta, metidos ahí atrás, el servicio, arranca Loco Abreu por el centro, el servicio buscando a Loco, y llegaba también por atrás Falcao, pero finalmente el rompimiento de la Chivas. Mucho trabajo va a tener Héctor Reynoso, que es quien se encarga de marcar a Loco Abreu en las jugadas aéreas. Vamos a ver qué tal se comporta hoy Reynoso, tampoco es bajito, pero es bastante de menor estatura que lo que es el propio Loco Abreu. Omar Arellano le pega, pierna derecha, la puso a un costado, 0 por 0, estamos rebasando, el minuto 7, con 43 segundos, Riven, la Chivas 0 por 0, por cierto, allá en Argentina, Chivas no ha perdido en los torneos sudamericanos, tanto en la Copa Sudamericana, con Arsenal que empató a 0, como en la Copa Libertadores, empató con Boca 0, con San Lorenzo a 0, y le ganó 2-1 a... Exactamente, y pudo, es decir, de 4 partidos ha sacado 3 empates y una victoria, muy importante. Y el partido de vuelta será 6 de noviembre en la cancha del estadio Jalisco, River moviendo el balón, vea cómo llega para marcar Ramón Morales, y sale a velocidad el equipo de Chivas, falta, señalando Víctor Hugo Rivera del Perú, la falta, en la salida a velocidad de Guadalajara, que está empezando a presionar un poco más, parecía falta también, y Rivera le dice, tranquilo a Esparza, porque parecía que había metido la pierna, y a Guadalajara espera, atrás, metidito atrás, Ferrari, pedía balón por el lado derecho, arrancaba por allá, loco Abreu, que bien sale jugando Chivas, atención, puede ser una buena salida, en espacio abierto, Omar Arellano, es peligrosísimo, aquí viene Omar, atención, aquí viene Omar Arellano, hasta ahí llegó, hasta ahí llegó Guadalajara, pero parece que ya, al menos eso parece, Santiago Puente, las Chivas se ven más tranquilos. Sí, tardaron, salieron al terreno de juego medio desarticulados, sin tomar una posición correcta, sin acomodarse en el terreno del juego, sin asentarse propiamente, y encontraron rápidamente dos posibilidades de gol por parte de River, y ahora ya, poquito a poco, el equipo, su línea de cinco, porque hoy prácticamente, el Tepa Solís y Omar Esparza irán cuando puedan ir, pero van a privilegiar un poquito, tener un orden defensivo, junto a la línea de tres, hoy, la ausencia de Pineda, hay peligro. Aquí viene Omar, atención, Omar Arellano, la definición, le pega muy flojo de pierna derecha, me parece que tenía para conducir, cuando menos otro metro, e intentar pegarle al balón, por poco las Chivas, vamos con Javier Tavares a la cancha. Perfectamente lo que ustedes decían recién, se ha acomodado mejor Chivas. Hacía silencio por la presencia recién en ataque de Radamel Falcao García, un detalle para remarcar, si bien Bonanotte imaginábamos que iba a empezar el partido como enganche, se mueve bien abierto por el costado izquierdo, jugando casi enfrentándole permanentemente a Edna Revenzillo. Perfectamente Javier Tavares, es que venía jugando como enganche, tienes razón Javier, esto es lo que te digo Santiago, quizás si conduce un metro más hubiera tenido más comodidad para pegarle al balón. Mira, entre que el servicio del Tepa es ligeramente corto, porque ya le había ganado totalmente la espalda a Ferrari, Omar Arellano, pero increíblemente, a pesar de ser corto el servicio del Tepa, le queda cómodo para él conducir un poquito más, meterse al área y con esa seguridad, estando plantado dentro del área, pues la posibilidad de Ferrari de que pudiera cometer falta, y por otro lado acercarse un poquito más a las inmediaciones de Marcelo Ojeda para poderlo clarear, le pega demasiado, frágil, frágil, muy frágil. Hay peligro, loco Abreu tocando para izquierda, vean qué buen regreso. Y bueno, vámonos con este zapatazo. Lo que mejor hizo Esparza fue regresar. Por cierto, ahora que vea el Cholo Simeone, me acordé del Atlético de Madrid, ahora les digo, balón que se va del Atlético de Madrid, perdía con Liverpool 1 por 0, acabó empatando a 1, empató a 1, entró en el segundo tiempo el Kun Agüero, que pues está teniendo una actividad intensa. Barcelona se le complicó, nada más ganó 5-0 en Suiza. Así que Javier Aguirre, bueno, pues por lo pronto la libra, y tiene muchas posibilidades, pero muchas de calificar en la Champions a la siguiente ronda, Omar Arellano de espaldas. El venado está en la banca, parecía que podía arrancar el venado, se decidió por Sergio Santana. Sí, 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 por supuesto. Y bueno, la novedad es que Javi Baez juega como un volante de contención junto a Patricio Araujo y un poquito con mayor libertad Ramón Morales que arranca por el costado izquierdo. Hay dos delanteros, mucho más por el centro, Omar Arellano, y haciendo el trabajo difícil, el trabajo sucio y complicado, Sergio Santana, que tiene un sacrificio natural. Aquí viene nuevamente River, el equipo de River, los millonarios de River. Así es uno de sus sobrenombres, Falcao da la vuelta en medio de mucha gente, quería buscar a Loco Abreu, viene las chivas, intentan salir. Y otra vez con el Loco Abreu, fíjese lo que son las cosas. Ramón Ángel Díaz, pues en menos de una semana, el equipo de River Plate, tratará de que las chivas, o deseará que las chivas pierdan. Hoy porque seguramente estará con River, campeón como técnico, como jugador, y el domingo en el clásico del fútbol mexicano con el América. Domina River, aunque todavía sin peligro, Bonanote pedía nuevamente, y viene, tiene que venir atrás el equipo de River Plate, porque ya está mejor ubicado en la cancha del equipo de los chivas. Falcao, Falcao y Abreu piden balón adelante, lo va a tener fácil, el arquero prefiere que se vaya, rebasamos el minuto 13, todavía estamos 0 por 0 River Plate y Guadalajara. Y esta es la gente fiel de la barra de River, ¿no? Se le compondría la vida, un poco me parece, a Simeones si acceden a la siguiente ronda. Poncio que inició la jugada, luego viene buscando tener salida por el otro lado, Ferrari que arranca por derecha, ahí lo pueden encontrar, ahí arrancó justamente, parece largo, parece largo, parece largo, no es largo, llegó Ferrari, sacó de media vuelta el servicio, en el rebote, Bonanote, ¡el disparo! Cerca River, nuevamente Víctor Hugo Hernández, lanzándose correctamente, vean cómo llega el balón. Sí, bueno, es que el centro es pasado, y Edgar Mejía tiene que ir a brincar con el loco Abreu, y atrás de Edgar Mejía aparece, por la espalda Bonanote, viene en el recorrido el arquero, sin hacer ningún tipo de confianza, él recorre bien su arco, y se lanza para enviar a Tirovsky. Ahora hay un choque ahí con el arquero, aprovecho para ir a la cancha, adelante Javier Tavares. Será una constante esta sin duda, Santiago y Raúl, cuando Abreu o Radamel Falcavo García ganen de arriba, y por los costados y por detrás, lo hagan Augusto Fernández por derecha, y como recién Bonanote por izquierda, es una sutileza del número 10. Sin hacer mucho ruido, ya el arquero de Chivas se está convirtiendo en el hombre importante. Sí, claro, ya está convirtiéndose en factor, por supuesto. Ahí lo que tiene que tener mucho cuidado, Mar Esparza, es justamente en la jugada, como la anterior, cuando hay que cerrar, el stopper por derecha cierra, el lateral tiene que caer justo en la posición de Bonanote, que además tiene buen golpeo de balón, ya lo vimos. Sí, tienes toda la razón del mundo, le pegó solo al balón, no estaba por ahí Esparza, y ahora viene nuevamente River, saliendo de atrás, aquí viene, y Guadalajara, cede todo el medio campo, tratando de tener espacios, para contragolpear, sobre todo con Omar Arellano, viene Johnny Magallón, en el medio campo, se pelea por tener la posesión del balón, buena nota, se tira a la izquierda, por el centro, están Falcao y Abreu, pidiendo servicio, tres en la marca, aquí vienen otra vez, los de River, buscando ahora sí el servicio, tarde o temprano, acaban en este tipo de jugadas, ese es del arquero, sale, sale mal, llega Abreu, el balón se va, y River otra vez, poniendo en serios problemas, a Víctor Hugo Hernández. Si es el centro de segundo palo, y el que la gana es Falcao, que sabe que no puede ir al arco, recentra, y la pone en una posición bastante complicada, el que brinca, y lo hace bien, es Araujo, que pelea la pelota por arriba, hay peligro nuevamente. Hay peligro nuevamente, porque River está dominando, River está presionando. Y bueno, si el partido no cambia, Santiago va a tener muchas, pero muchas oportunidades, de este tipo de jugadas, porque Chivas no está saliendo, Chivas está aguantando, sobre todo atrás de medio campo. Sí, ahora está haciendo, es Villagra. Villagra que está. Villagra, el que está justamente en el terreno de juego, después de un choquecito, pero parece que no pasa mayor problema, porque ya se incorpora. Decía yo, que se va también a convertir, en muy repetitivo, y muy predecible, la ofensiva, el argumento ofensivo de River, que es tratar de sacar provecho, de los costados, y una vez que tengan pelota controlada, sea, llámese lateral, o medio volante, por el sector, van a tirar el centro, buscando a la figura de Abreu, no tanto para rematar, sino para que este busque, una segunda jugada dentro del área. Y aquí viene otro servicio, por arriba, y Abreu y Falcao se mueven, solo quedó en una mague, Y aquí está el servicio, el arquero no sale. Y luego, parecía que Guadalajara, remataba puerta, CONTRAGOLPEAR, EL BALÓN QUE SE VA, EL SAQUE DE MANOS, ESTO LE DARÁ DESCANSO, CASO ESPECIAL DE VILLAGRA, QUE JUEGA COMO LATERAL IZQUIERDO, SIENDO UN HOMBRE CON PERFIL DERECHO QUE SALE POR EL LADO IZQUIERDO. EXACTAMENTE, PERFIL CAMBIADO PERO DOMINA BIEN ESA POSICIÓN Y A RAÍS DE QUE LLEGÓ A RIVERS Y LATERAL IZQUIERDO, LATERAL IZQUIERDO Y LATERAL IZQUIERDO, ES ALGO QUE SE UTILIZA AHORA, RECUERDE USTED COMO JUGABA RONALDINHO MESI POR EL BARCELONA, HAY ALGUNOS TÉCNICOS QUE NO LES GUSTA, LES GUSTA MÁS UTILIZARLOS POR SU LADO NATURAL CUANDO VIENE NUEVAMENTE RIVER Y VEA COMO CHIVAS SE VENTE ATRÁS, RAMÓN MORÁLEZ QUE NO MARCA, AHÍ ESTÁ JAVI, AHÍ VA ES, ASÍ TERMINÓ JUGANDO EN BRASIL, DE CONTENCIÓN, RAMÓN MORÁLEZ, RAMÓN MORÁLEZ, RAMÓN MORÁLEZ, LA DEVOLUCIÓN DE, ES LARGA DE OMAR AREllANO, YA ESTÁ POR EL COSTADO, AHÍ LO TIENEN, AHÍ VIENE OMAR AREllANO, VILLAGRA LE MARCA EN MEDIO DE TRES, DIFÍCIL QUE SALGA DE AHÍ, SI SALE DE AHÍ ES EL GRAN JAUDINI, NO, DE AHÍ NO SE SALE, MUY DIFÍCIL, CONTRAGOLPE, VIENE RIVER, ARRANCA FALCAO, ARRANCA BREO, VANÓ LARGO, 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 LA PARA LLAMAR PARA SACAR EL LOCO, DEPRIMER EL SERVICIO, REYNOSO, LA METIÓ, A TIRO DE SKINNER, PERO HAY PELIGRO, PELIGRO CONSTANTE SOBRE LA PUERTA DE CHIVAS. PUES HAY, DE ALGUNA MANERA ACOMPAÑABA CHIVAS EN OFENSIVA Y ESE ES EL RIESGO QUE SE TIENE CUANDO SE PIERDE LA PELOTA, LA TOMÓ RADAMENTO FALCAO, Y Y destapó hacia el frente a Abreu y se convirtió en peligro. El arquero es de él, el arquero con un puñetazo. Es uno de los problemas que tendrá que ir superando Víctor Guarnández con el tiempo, salir mejor. Pero es un arquero sobrio, muy sobrio, no es espectacular, pero ha cumplido muy bien su cometida atención. La invictoriana Reynoso de Abreu. Eso, va a terminar en luchas ese duelo. Que llamen al villano quinto para que le ayude. Otra vez River, y otro centro, parece largo. Y Abreu que es un costal de mañas. ¿Cómo lo hace Buenanote? El servicio. Reynoso, qué bien juega Buenanote. Qué hábil, qué rápido. Chivas trata de salir otra vez Buenanote. Le quedó a la derecha, le pegó de derecha. El loco Abreu sale de posición adelantada. Fuera de juego. Javier Tavares, voy a la cancha. No solo la gente de River, sino también el entrenador Diego Pablo Simeone aplaude y festeja cuando la pelota pasa por Buenanote. Eso es lo que quiere el entrenador. Oye, esta última jugada y desborde de Buenanote que fue muy, muy, muy bien, muy interesante. Llegando a la línea de fondo, el centro, Eva, con destino Abreu, qué bien en el cruzamiento, Reynoso, ¿eh? Sí, excelente y oportuno. Buen jugador este, muy bajito, muy bajito. 1'60. Pero qué buen jugador este. Pero qué buen jugador este. ¿Cuánto mide el Hobbit? Bermúdez. Es del tamaño del Hobbit. ¿Del tamaño? ¿Del tamaño? ¿Del tamaño? ¿1'60. Del tamaño del Hobbit Bermúdez del Atlante, más o menos. Este es el que me decías que es del lugar donde vive Carlos Chavaños, Buenanote, ¿no? Exactamente. De Carlitos Chavaños, jugador argentino, que le mandó un saludo que vino a México hace tiempo. ¿Qué jugó en el Atlante? Y de ahí es Buenanote, exactamente. Cuando hubo una tarjeta, ahora les digo quién postaba con el asunto de Buenanote, pero... Para Solís. Gracias, muchas gracias, Javier Tavares, el Tepa Solís, Edgar Iván, el Tepa Solís, estaba en estado, FALTA, que señala Víctor Hugo Rivera, peruano, cuando Johnny Magallón intentaba. De Teodolina en Santa Fe, de ahí es Buenanote, y de ahí es Carlos Chavaños. Así es. Teodolina. Y se llevó el Tepa, la amarilla, por darle a Ferrari, Magallón, Magallón, Magallón viene con el arquero, Magallón tiene que moverse Reynoso para darle una opción. ¡Uy, qué balón regaló, Falcao! El balón que se va, pero otra vez, otra vez River llegando, otra vez River presionando, era ahora Fernández el que llegaba. Ahora que veo al arquero Víctor Hugo Hernández, habrá que mandarle un saludo a Luis Ernesto Víchez, que va mejorando, va mejorando, y bueno, pronto seguramente lo veremos de regreso. Hasta el momento Hernández no lo ha hecho mal. Sí. Aquí sí mostró precipitación, ¿eh? Sí, aquí le salió lo novato. Sí. Le pegó muy mal de pierna izquierda, se la regaló Augusto Fernández. Le pegó de puntera a donde cayera. Otro servicio, el arquero Amaga que sale, el arquero se queda, la tiene ahora Chivas, y aquí viene Santana, Santana busca, ¿con quién? Tiene a Ramón Morales, tardó en tocar, pero ahí está Ramón, por el otro lado va Omar Arellano. Guadalajara tiene problemas para juntarse, para tener el balón, para hacer este tipo de jugadas que tanto le gustan. Pierde fácilmente el balón, River viene nuevamente. Chivas se está jugando a esperar, Chivas se está jugando a aguantar, y eso es algo que no hacen en el torneo mexicano. Entonces, por momentos, algo que no está acostumbrado a hacerse le complica. Sí, una entrada fuerte, sobre Santana. Sí, hay una entrada tardía por parte de Augusto Fernández, hay un contacto, no considera el árbitro central, Víctor Hugo Rivera, que deba de ser de amonestación, simplemente reconviene de palabra, es una falta común y corriente, creo que está en lo correcto el árbitro central. Bueno, la entrada de Augusto Fernández, ahí la veíamos nuevamente, cuando intenta él tener el balón, Chivas, aquí puede ser... ¡Ah! Esa sí es la tarjeta. Esa sí. Aquí sí va a haber tarjeta. Sí, porque se iba Ramón, y ahí está la tarjeta, se lleva la tarjeta, y sin protestar Eduardo... Tucio. Tucio, porque bueno, cometió la falta, él sabe, Tucio que la comete, ahí está. Raúl. Sí. Adelante. Les confirmo que Augusto Fernández también fue amonestado, también fue amonestado por la anterior Augusto Fernández. Exagerada, ¿no te parece, Javier? Sí, es posible, no tuvo nada que ver con esta última acción. Pues hay dos amonestados, y la oportunidad para Chivas. Ahí esta Ojeda se quedó de titular cuando Carrizo se fue a jugar al Olacio de Italia. ¿Quién le va a pegar al balón? ¿Quién le va a pegar? Porque Chivas tiene una buena oportunidad, Omar Arillano, Ramón Morales, ¿quién le va a dar? ¿Te acuerdas de Santana contra Paranaense? Ahí viene Santana, era la zona, ¿eh? Ahí viene Santana, ahora la estrelló en la barrera, ahora la estrelló en la barrera, de ahí justamente hizo un gol en Brasil. Esa zona precisamente. Chivas tiene el saque de manos, parecía que había superado, momentáneamente el problema de que River se le venía encima, pero después no pudo, ¿eh? Nuevamente, River ha dominado por completo el partido. No hay nadie en el centro del ataque, se pierde el balón fácilmente nuevamente por el equipo de Chivas. El Tepa pedía por el costado, Omar Arellano intentaba también. Llegó fácil a donde la tiene Juan Marcelo Ojeda. Argentina, tierra de buenos porteros. Por cierto, hoy estaba viendo los porteros goleadores, y el primer lugar lo tiene ahora, pero por bastante, Zeni de Sao Paulo, pero me dio la atención que no haya entre los más goleadores ninguna Argentina. Atención, viene River nuevamente. Buscaban a Buenanotte, la tiene, bueno, con relativa tranquilidad el Chore Mejía, porque le mete un zapatazo largo, 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 y finalmente dividió el balón. Aunque Chilaber metió cualquier cantidad de goles en el torneo argentino. Muchos, pero muchos en serio. Ferrari. Chivas ubicado, se ve claramente como están parados atrás, esperándolos con su línea de cinco. Y todavía ahí Pato Araujo, ayudándole, largo, largo servicio, Reynoso que no llega. Abreu tampoco, el Chore Mejía llegó tarde, el único que alcanza a hacer es sacar otro zapatazo, otro globo. A ver quién la gana por allá arriba. Viene Villagra. Viene nuevamente River, atención, Falcao. Falcao y el Oco ya están en el centro esperando. No, no hay falta. No hay falta. Y aquí vienen las Chivas, con espacio abierto. Parecía para más. Y viene River nuevamente. Ferrari, el servicio, el remate fuera, a un lado. Ya vieron quién es el Oco, Abreu. Qué bien roba cuando intenta el cambio de juego. Sergio Santana, el Tepa Solís, anticipa muy bien Ferrari y los toma mal parados. Eso suele suceder, pero ya están predispuestos a tirar el centro, Raúl. Tenía Ferrari para conducir un poquito más y generar otro tipo de movimiento del sector defensivo de Chivas, pero decide ir al centro. La gana viene Abreu, pero es difícil darle dirección de tan larga distancia. Mejoró la entrada. No es la gran, gran, gran entrada, pero ha mejorado. Viene Ramón Morales. Tiene razón, Santiago. Ya saben que el servicio viene. Todo el mundo sabe que el servicio viene. Sabe Abreu, saben los defensas, sabe el público, sabemos nosotros, todo el mundo sabe que va a haber servicio. Ahora, lo que también es importante es que con uno que le salga justo Abreu a Falcao puede cambiar la historia Santana. Prefiere jugar fácil Santana. Aquí viene Santana. Omar Arellano por el centro. Ramón también va por el centro. Santana regaló el balón. Santana da un regalo allá en Buenos Aires, anticipado de Navidad. Te escucho, Javier Tavares. El partido sigue planteado tal como lo presentan ustedes. Con Chivas esperando, con River tratando de jugar por los costados, como pretende su entrenador. Quiere que suba más Villagra y Ferrari. Aquí viene Chivas. Atención, Omar Arellano y su velocidad. Tiro de esquina. Qué peligroso, qué rápido. No ha tenido espacios. Pero es un jugador con un enorme potencial para el futuro, Omar Arellano. Allá va Magallón a buscar el remate de cabeza. Allá va Reynoso. También van los grandotes. Porque tiene pocos grandotes Chivas, o sea que no van muchos. Santana también, buen rematador de cabeza. Acaba de hacer un gol de cabeza en el torneo al Atlante. A Vilar, el Atlante ganó ayer. Aquí está el servicio. Cerrado, cerrado, cerrado. El cabezazo. Me parece que andaba metido por ahí el loco Abreu, que ahora va a buscar salir a velocidad. River busca la salida. Hasta ahí. Hasta ahí porque se cruza Magallón, la manda afuera. Seguimos cero por cero. Vamos a llegar al minuto 30. Mañana en 15 días se juega el partido de vuelta en el Estadio Jalisco. El día 6 de noviembre. El día 6 de noviembre. El día 6 de noviembre. La marca de Magallón. Qué bien leyó la jugada Magallón. Y sale jugando correctamente Magallón. Allá se quejaba de una falta Fernández. Bien, Magallón, ¿eh? Muy bien. Sí, 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 bastante bien. La verdad es que sí hace un ligero contacto con Augusto Fernández y después termina en el suelo. Muy claro para salir jugando. A veces es demasiado riesgoso intentar salir en esa posición cuando estaba él de espalda y contra la línea de fondo, pero se dio bien la vuelta con mucha autoridad. Otra vez River. Un largo, largo pelotazo. Este es un balón que va a cubrir Johnny Magallón. Ahí está. El balón se va. No hay problema. El tiempo sigue su marcha. Allá fue a buscar ese balón el colombiano Radamel Falcao. Esta pareja el año pasado Falcao y el loco Obreu fue letal, ¿eh? Sí, sí, sí. Complicaron muchísimo América. América le complicaron mucho aquellos goles de Falcao después de una segunda jugada que le bajaba de cabeza el loco Obreu. La tenían muy hecha esa jugada. Muy hecha. Y bueno, aparte, con Buenanotte y con todo el plantel, River obtuvo ese campeonato que tanto pería sus aficionados. Y ahora el equipo se le cayó y aparte de que se ha caído, hay problemas internos entre Cholo Simeone y sus jugadores. Hoy se anunció, por cierto, que Benjam puede ir a jugar a Milán. Oye, es que la cosecha es pobrísima, ¿no? Cuando... Aquí viene Abreu, aquí viene Abreu. Intentó bajarla para Falcao, precisamente. Viene el disparo. ¡Gol! Buenanotte, de Teodolina, en Santa Fe. Le mete a la izquierda. Hernández a tiro de esquina. Ahí está. Qué buena jugada, ¿eh? Qué bien combinan, porque mi Augusto Fernández intenta el disparo al arco. Toca primero para Falcao, que se la deja a Buenanotte. Le pegó de zurda. Le salió franca a la posición del arquero, que envía bien a tiro de esquina. Dos, cuatro, cinco. En la marca, dentro del área. Ahí se mete Loco Abreu, ahí se mete Falcao. Tiene que agarrar a cada quien a uno. El servicio cerrado, cerrado. El balón que se peina. Otra vez Víctor Hugo Hernández. Tiro de esquina. Es desviada. No es espectacular. Pero es seguro. Dificilísima, es dificilísima, porque el remate a primer palo es globeado y él tiene primero que caminar y después demostrar que tiene muy buen resorte y mucha potencia en las piernas para desviar ese cabezazo. Aquí viene otra vez River con otro tiro de esquina. Me parece que Chivas se ha salvado. Bueno, no se ha salvado, el arquero los ha salvado. Pero no es un arquero espectacular. Sabes que hace muy bien sus recorridos. Muy bien. Camina muy bien. Muy bien. Y con muy pocos partidos en primera división. El futuro que se le augura es muy, muy alentador, porque sí es un arquero que ante circunstancias complicadas y presión de rivales poderosos en canchas jugando de visitante se ha sabido comportar. Sí, sin lugar a dudas. Vean esta de Bonanotte cómo la alcanzó a desviar. Más difícil la otra. Mucho más. Pero viene el arquero. Y nuevamente saliendo de atrás, teniendo el balón Villagra, Christian Villagra. Y ahora vienen para donde está Ferrari. Ya fueron para el otro lado, el lado derecho. A Ferrari nada más viene para estorbarle Ramón Morales. Boda la cara, espera. Vean, en esta toma ve usted perfectamente cómo la gente de Chivas está metida ahora atrás de medio campo. Buena barrida de Johnny Magallón. Buena barrida cuando Falcao esperaba ese balón. Habrá usted metido ahí en medio de dos en el área penal. Y tarde o temprano va a llegar por ahí el servicio Magallón. No pudo cortar. Luego viene el zapatazo de Reynoso. Omar Arellano que no puede bajar. River que vuelve a tener el balón. Rebasamos el 33. Vamos para el 34. Seguimos cero por cero. Y la barra de River que no para. Algo tradicional del fútbol de la Argentina. 90 minutos sin parar. Yo creo que tiene que ser pretemporada también, estar en forma. Qué barra. No, no para. Aquí en México, ¿cuál será? Los de Pumas, ¿no? Aquí viene River. ¡Atención! ¡Cerca nada más el Loco Abreu! El Loco Abreu no puede rematar con dirección. Cerca, el balón se va a un lado. ¿Qué gol se pierde, eh? Sí, era para más. Queda enfalcado aquí y el centro toma totalmente desprotegido al muchacho Omar Esparza que hace la cobertura como puede, pero termina perdiéndose un gol bastante claro para un especialista del remate de cabeza raro, ¿eh? Sí. Pero no le da la dirección. ¿Sabes qué pasa? Lo incomoda a Esparza. Esparza lo incomoda, pero el Loco esas de 10 mete 11. Sí. Sí, no se acomodó. No. Pero bueno. Como que perdió un poquito la trayectoria el centro de Radamel Falcao, me parece. No lo sé si perdió, he visto un poco el balón, perdió un tiempo y permitió que Omar Esparza ya estaba fuera de toda la posibilidad, se pudiera meter en el camino y medio chocarlo para incomodar el remate. Aquí viene otra vez buscando el equipo de Chivas tener salida. Largo, largo servicio por el centro Omar Arellano. Atención, primero hay que superar esta zona donde llegaba justamente con todo, tratando Omar Esparza de llevarse el balón. Y ahí en la marca fuerte, Cristian Villagra. Todo quedó en saque de manos. Omar Arellano ahí dentro del área es donde es peligroso el enganche, intentó tocar hacia atrás para Santana. Aprovecho para escuchar otro comentario de Javier Tavares a nivel de cancha. En las últimas jugadas, Raúl, aplausos de Diego Simeone. Le gusta cuando ese equipo logra desbordar por la derecha y por la izquierda. Hay que contar de Efraín Flores dos detalles. En la anterior le reclamaba a Faval, el cuarto árbitro, que había falta de Abreu cuando saltaba a cabecear. Y le pide a Mejía y a Esparza que se turnen y que se pongan de acuerdo para marcarlo y no dejarlo recibir Libre a Buenanote. Sí. Fundamental que no reciba Libre Buenanote, que es sin lugar a dos ser peligroso. Chivas no ha llegado. Una. Tuvo la de Arellano que no fue tan clara porque no decidió patear muy débil, muy frágil, muy despacio. Pero hasta ahí. Y River ha llegado con peligro. ¿Qué te gusta? Seis. En seis oportunidades. Más. Aquí viene Chivas nuevamente. Estas son las que busca el equipo de Efraín Flores. Santana va en el centro. Omar Arellano. Omar Arellano le va a pegar. Le va a pegar. Bien ahora el disparo. Bien. Eso es algo de lo que le gusta intentar Omar Arellano. Pues sí, pocas se van a presentar. Hay que intentar terminar la jugada. Y aquí ante la falta de acompañamiento se inclina por la jugada individual y el disparo de Zurda. Le pegó seco, pero salió medio desviado. Me parece que Chivas está esperando demasiado atrás y no creo que sea lo más correcto. Sí, bueno, es claro que Chivas se la está jugando al resultado para el partido de vuelta, pero son... Demasiado atrás. No ha hecho la verdad River un gol de Milán. Si sale un poco más quizá sin renunciar a defenderse, pues no tendría la oportunidad de tener tantas jugadas en Suárez. Pero bueno, eso lo decidirá Efraín Flores para la segunda parte cuando Ferrari pide por lado derecho. Aquí viene otra vez el equipo de River. Un Ferrari también jugó en América que llegó a River hace muchos años Héctor Ferrari que fuera un gran defensa central. Augusto Fernández, ahí ya se marcó. Veíamos la repetición. Dos, cuatro, seis a buscar el remate. Y va a venir otro servicio por ahí arriba. Abel Airas, Matías Abel Airas para cobrar la falta. Ahí tiene a Loco Abreu. Mira la posición. El Loco Abreu es muy vivo. Ya se queda adelante porque sabe que van a regresar. Por eso les dice, fuera, fuera, les dice Víctor Hugo Hernández. El Loco ya ni hace el primer movimiento. Los aguanta en el segundo. Eso me parecía falta. Eso es falta. Sobre Ramón Morales. Reynoso con toda calma. Tomando su tiempo, buscando que salgan un poquito más sus compañeros. A ver si no lo de acá ha metido un zapatazo adelante porque no tiene a quién dárselo. Y mira, así fue. Justamente. Magallón. Reynoso. Y aquí viene buscando tener salida. Falta. Falta. Falta bien señalada. Falta bien señalada. Cuando intentaba tener salida el equipo de Chivas con el Tepa Solís, que sale permanentemente por izquierda, al Tepa le cometen la falta. Como carrilero, por llamarlo de alguna manera por izquierda, por la derecha es esparza. Largo, largo el servicio. Chivas intenta salir un poco más Ramón Morales. Omar Arellano quiso tocar de primera para Ramón. De segunda porque controló primero con el pecho el Tepa que cubre correctamente. Balón que se va. El saque de mano lo tienen las Chivas. Aquí está el Tepa. No hay falta. No hay falta sobre Ramón. Se pierde fácilmente el balón. Agarran mal parado al equipo Guadalajara. El regreso de Santana fue muy oportuno. Y aquí vienen las Chivas. Chore Mejía, Chore Mejía. Conduce, cruzó medio campo. Toca. Y ahora, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Porque hasta ahí llegan las Chivas. Se rebasó el minuto 40. Santiago Puente. Pues el partido, por supuesto, es amplio dominador el equipo de River. Se juega mucho más en cancha de Chivas. El que tiene mucho mejor posición de balón y mucho más imaginación para ir al frente. Y más proposición, propuesta ofensiva, pues es el equipo de River. Hay una nueva tarjeta amarilla. Se la lleva el Chore Mejía. Sí, hay un bloqueo sobre Villagra que se deja caer. Pero, por supuesto, la falta existe a Merita Amarilla. Bloqueo con empujón del Chore Mejía y se lleva tarjeta amarilla. Y viene otro servicio. Vean dónde está colocado el loco. Siempre está colocado delante de ellos. Y ahora ya sabe que Reynoso y compañía se van a tirar atrás. Si salieran al frente, pudieran dejarlo en fuera de juego. Ahí está el servicio. Ha faltado también un buen servicio por parte de River. Buscan servicio largo para Omar Arellano. La puede ganar Omar. La tiene Omar. Está en medio de tres. Ya alcanzó a tocar. Atención. Tepa llega por el lado izquierdo. Chivas puede fabricar una jugada. La recepción del Tepa. Le marcan dos. En medio de dos. En medio de dos. Difícil que salga. Negoció un saque de manos. Vamos a llegar al 42. Tiene que esperar que venga alguien para realizar el saque de manos. Ahora sí. Santana. Santana. El balón es para arriba. Mira, como estoy viendo a Santana, no me extrañaría a Santiago que entrara el venado. Pues sí, vamos a ver, dependiendo de cómo se vaya presentando el resultado parcial, porque Santana tiene mucho más sacrificio que Alberto Medina. Y hoy, al parecer, Efraín Flores está privilegiando un poco eso, ¿no? Sí. El Ecuador que tenga un poquito más de ida y vuelta. Que te puede aportar atrás para recuperar y que puede incorporar para intentar acompañar a Omar Arellano. Y que te retenga el balón, que es algo que hace bastante bien Santana. Sí. La ventaja con el venado que tendría es que con Omar y el venado, pues en espacios abiertos, sería también para el contragolpe Chivas un poco más peligroso. Vamos a ver qué sucede para el segundo tiempo, porque viene Ferrari. Ahí está Loco Abreu pidiendo Falcao que se tira, se bota al costado. Magallón en la marca. Magallón en la marca tratando de no dar el tiro de esquina, porque eso es otra jugada. ¡Qué bien robó el balón Magallón! Que está jugando un buen primer tiempo. Robó bastante bien el balón, viene contragolpe. Omar Arellano se quedó con las ganas. Y viene nuevamente saliendo de atrás Cristian Villagra. Villagra. Son muchos los que tenía que llevarse, tenía que pasar en medio de tres. Buonanote. Cambió para sector derecho. Balón que se va. Y yo voy a la cancha. Javier Tavares, adelante. Bien, para marcar, tal y seguramente ustedes ya se hayan dado cuenta. Pero cada vez que hay una jugada de balón que llega en forma aérea. En la área de Chivas hay un duelo muy particular entre Abreu y Reynoso. Me atrevo a decir que en la última jugada, un claro agarrón que no pudo apreciar el juez del encuentro. Pero Rivera, el defensor de Chivas para el atacante uruguayo. Chivas intentando realizar alba el ataque. He hecho muy poco. Una llegada de Omar Arellano que no le pegó bien. Ha sido lo único. Disparo desviado también de Omar Arellano con un River que tuvo muchas llegadas. Ya en los últimos minutos no ha llegado. Buonanote ya se tiró para costado derecho. Ramón Morales con su buen toque de pierna izquierda. Acá buscando la llegada precisamente de Santana, Santana. Esto tiene bien, la cubre muy bien. El disparo, el remate. Gol de las Chivas. Omar Arellano cazando el rebote del arquero Ojeda. En una de las pocas llegadas que ha tenido Guadalajara. Haciendo las Chivas. Cuando finaliza la primera parte, casi finaliza el primer gol. Fíjate, el movimiento de Santana que además con la marca de Cabral encima toca atrás a la llegada justamente del Tepa Solís. Que le pega seco de pierna izquierda. Izquierda, el rechace del arquero Ojeda y velando la jugada muy atento aparece con todo Omar Arellano y abre el marcador en el Monumental de Núñez. La gente seguramente desencajada por lo que está viviendo. Pero así pasa, te pasa factura. Cuando tienes oportunidades de gol y no las conviertes, te pueden vacunar y lo está vacunando Arellano. Esa vieja frase. El que perdona pierde y River perdonó, perdonó. Vino el contragolpe. Lo que platicábamos de Santana, ¿no? Cubre muy bien el balón, retiene el balón y le da su tiempo para que llegue el Tepa. Y ahí nace lo que es el gol que hace el equipo de las Chivas. Y ahora, bueno, pues la gente a apoyar más y más y más. Que es algo que necesita ahora el equipo de River. Hay una falta ahí sobre Ló Cabrero que tiene que cobrar rápidamente. Esto no fue. Increíble, ¿no? Pero así es el fútbol. Chivas salió a esperar, a esperar, a buscar el resultado. Y se ha encontrado con algo importantísimo, un gol de visitante. Y va a venir lo que puede ser la última o una de las últimas jugadas de la primera parte. Aquí está el servicio largo, 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 largo. Y el que alcanza a cabecear atrás es Santana precisamente. Y Chivas que intenta tener el balón en la salida, consiguen el saque de manos. Araujo. De los campeones mundiales de sub-17, jugando ahí en el medio campo. Javi Baez que ahora juega en esa posición. Se acaba la primera parte. Las Chivas están ganando 1 por 0. Regresamos con ustedes. Vamos a comentarios de medio tiempo. Vamos a la unión americana. Al Pulpo Zúñiga le mandamos un abrazo allá, invitado especial, con nuestros compañeros de Fox Sports. En español, en la unión americana. A Troy Santiago. Alejandro Luna. Todo listo. Todo listo para que arranque la segunda parte. Están ganando las Chivas 1 por 0. El gol lo hizo Omar Arellano en un disparo del Tepa que no pudo controlar por la potencia. Juan Marcelo Ojeda. ¡Nos vamos con el segundo tiempo! Vive toda la pasión del fútbol junto a Visa. La tarjeta número 1 del mundo. Gana las Chivas en un momento más. Vamos con Javier Tavares para que nos diga si hubo algún movimiento cuando Bagallón sale con este pelotazo largo, largo, largo que se va. Javier Tavares, voy contigo. Confirmarles, amigos, que no hay variantes en los equipos. Vamos a estar atentos a cómo se encuentra Ramón Morales, que terminó el primer tiempo con alguna molestia. Dos amonestados por bando. Tucho, Agustos Hernández en River, Edgar Mejía y Edgar Solís en las Chivas. Habría que recordar que Ramón Morales ha venido con problemas, arrastrando problemas con una lesión. Ahora sí arrancó el partido cuando viene Víctor Hugo Hernández, que hasta el momento, sin lugar a dudas, es el hombre distinguido del Guadalajara en lo que llevamos del partido. No hay cambios, como ya nos informó Javier Tavares, y aquí viene buscando Omar Arellano, que juega como un centro delantero, bueno, sin posición porque anda libre por todos lados. De hecho, de hecho, por momentos es el único atacante que tienen las Chivas. Javier Tavares, ganan uno por cero. Y viene nuevamente esta salida que es constante con Villagra por lado izquierdo. Ahora, picaba por allá Falcao, también Abreu hacía su movimiento. Vamos a ver por qué lado quedó en el arranque, el segundo tiempo, Buenanote. Aquí lo tiene justamente, miren, jugando ahora por lado izquierdo, cuando vienen las Chivas, hace su movimiento Omar Arellano. Aquí está, también apoyando y llegando de atrás, Baez, Guadalajara tratando de retener el balón más atrás con el Chore Mejía. Todavía más atrás donde la tiene Reynoso. Vámonos para el otro lado, parece largo el servicio. No, llegó correctamente para controlar allá el Tepa. Hizo muy buen movimiento en la anotación. Balón a profundidad para Omar Arellano. Aquí viene Omar. Sale perfectamente Ojeda. Juan Marcel Ojeda sale correctamente y se queda con el balón. Y de ahí sale River. Monumental de River. Aquí ganó Argentina, ni más ni menos, el Mundial de 1978. Aquí juega la selección de Argentina, es la casa de la selección de Argentina. En una zona muy bonita de esa hermosa ciudad que es Buenos Aires. Adelante de Palermo. Ahí está. Juan Omar Arellano no puede retener el balón y viene atrás. Salud. Y la empresa este domingo por City Mix. Por el otro lado, la de Villagra son constantes. Ahora viene Fernández tratando de sacar otro servicio. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Es muy predecible el servicio que saca River. Ahí vemos a Loco Abreu. Ahí vemos a Loco esperando el servicio. ¿Quién va a venir? Parece que Cabral va a llegar para mandar. No, va a ir a buscar Cabral también el remate. Buena note. El remate que se va a un costado. Me parece que alguien de Chivas alcanza a desviar. Ahí está precisamente. La repetición. Y sí. Santana me parece fue el que desvió otro servicio peligroso. Qué cantidad de gente hay dentro del área chica. Porque ahí llegan todos los centros. Luego bien Magallón por arriba. Guadalajara tratando de fabricar contragolpe. Me queda claro que Chivas va a seguir jugando igual. Y tratará de hacer un contragolpe para el segundo tiempo. Qué bien la bajó Guananote. Me encanta este jugador. Bajito, hábil, con un talento grande. Otra vez viene River. Allá están. Falcao y Abreu esperando. Chivas roba balón. Chivas con Omar Arellano. Puede haber peligro. Aquí viene Arellano. Atención. Prefiere aguantar. Con Ramón Morales. No intentó la jugada individual. Perdió muy fácil el balón. Por allá Esparza que ahora tiene que regresar. Y Guadalajara también tiene que regresar a la marca. A ubicarse allá atrás porque viene de nueva cuenta River. Ya están bien parados. Por derecha nuevamente Villagra. No, no hay falta. No hay falta. La gente de River pedía falta. Se quedaron parados inclusive. El rebote saque de manos. Y Simeone que parece León enjaulado. Pareciera más un técnico de básquetbol que de fútbol. Están pegados en la banda dando siempre indicaciones como sucede en la NBA. Cuando viene Chivas nuevamente la velocidad de Omar Arellano ahora apareciendo por izquierda. Va a tener que salir Ojeda para meterle este zapatazo largo, largo, largo. Las Chivas ahora nuevamente teniendo el balón y tratando con Araujo de retenerlo. De tocar correctamente Omar Arellano en medio de tres. No pudo, no pudo retenerlo. Perdió el balón. Es algo que le sucede a Chivas. Pierde fácil, muy rápido. Y más que fácil. Muy rápido el balón. Ahora la marca es correcta. Viene y sale correctamente Guadalajara. Atención, puede ser Omar Arellano. Parecía falta, parecía falta. ¡Es falta! Falta sobre Omar Arellano. Allá Ferrari diciendo que no era falta. Finalmente, Víctor Hugo Rivera, el peruano que ha llevado un buen arbitraje, ha señalado la falta. Ahí está la falta. Me parece que no hay ninguna duda, Santiago. Pues sí, es una barrida de atrás, donde termina atropellando un poquito a Omar Arellano. Le hace una especie de pinza y eso es lo que determina el árbitro central. Pero bueno, arranca Chivas sin ceder tanto la iniciativa, apretando en otra zona, ya no tan atrás. Y esto ha empezado a complicar al equipo de River, que por supuesto intenta, bajo los mismos argumentos, tratar de sacar provecho de lo amplio de la cancha, la parte ancha del terreno de juego, para de ahí tirar centros. Pues veíamos una jugada donde en tres oportunidades Abelairas tira la pelota al área y los rechazos le volvían a caer y sin intentar otro tipo de jugada volvía a tirar el centro. Y es un poco lo que está intentando y se vuelve demasiado predecible. Sí, Guadalajara recuperando un poquitín más. Esta zona antes daba toda libertad, ahora sale para presionar en esta. Villagra va a sacar servicio. El loco Abreu que espera, Falcao también. El pelotazo a donde salga, donde sea. Tratando de salir a velocidad del equipo de Chivas. Pero la tiene nuevamente River. Los que llegan de atrás pueden marcar diferencia otra vez. Enganchando Buenanote y otro servicio. Fácil a las manos, no hay problema. La tiene Víctor Hugo Hernández. Se fueron volando más de cinco minutos. Sigue ganando Guadalajara, uno por cero. Javier Tavares, voy contigo. Muchísimo, muchísimo nerviosismo en el banco de River. Bien lo señalaban ustedes, a manera de metáfora. Parece un león enjaulado, Diego Pablo y Simeone. Del otro lado, pura tranquilidad. La que exhibe Efraín Flores, que casi no da indicaciones. Reynoso, eligiendo la jugada. El Chorri, hay que salir ahí en el medio campo. Viene Guadalajara con algunos problemas. No hay falta. Pueden agarrar mal parada a las Chivas. Ahora Buenanote que se apoya. Sale por derecha. Allá va buscando Villagra en el centro. Ya sabemos que siempre en el centro va a aparecer Loco Abreu. Pero ahora River se ve nervioso, presionado, fallando balones fáciles. Perdiendo balones que parecen fáciles, Omar Arellano. Salió a velocidad, la tiene atrás Ojeda. Y se prepara ya un movimiento por parte de River. Mauro Rosales, usted se prepara para ingresar. Mauro Rosales y un delantero, un extremo derecho propiamente. Vamos a ver qué es lo que intenta y quién es el jugador sacrificado. Porque podría terminar jugando con cuatro delanteros. No sé si sea lo mejor en este momento. Vamos a ver qué tipo de movimiento hace. Por supuesto, Rosales es un jugador habilidoso, que juega bien por los costados. Más bien cargado por derecha y que va a intentar tirar balones a Abreu. Mauro Rosales, vean la zona que salió a pisar. Reynoso que ya regresó. Otro servicio, otro cabezazo de Reynoso. Chivas prepara contragolpe. Atención, aquí está Omar Arellano con espacio abierto. Es peligroso, se quitó al primero. Viene en el relevo. Viene en el relevo y se acabó el problema. Porque con espacio abierto, Omar Arellano es muy peligroso. Eso es lo que busca Guadalajara, tener el espacio abierto. Magallón. Todo quedó en saque de Magallón. Sí, adelante, Javier. Cuando ingrese Mauro Rosales, quien va a dejar la cancha es Augusto Fernández. Se va el número 8, Augusto Fernández, y entrará Rosales con el 7. Vamos a ver cómo los ubica. Pues yo creo que va a terminar jugando con cuatro delanteros. Augusto Fernández era volante por derecha, ahora va a jugar con alguien más adelante de él. Y la parte de la contención va a quedar con Leonardo Poncio y yo creo que Matías Abelaira se meterá un poquito más al centro para intentar jugar con un 4-2-4 marcado. Aquí viene River, atención, parece falta. Falta sobre Buenanote, parece niño Buenanote. Ese se parece al Hobbit Bermúdez del Atlante, pero un güero. Aquí viene rápido Abel. Porque qué rapidez para levantarse y volver a enganchar el balón. Le cometieron la falta. Ahí está. Ahí está. Se produce entonces la primera variante en el partido. Se retira Augusto Fernández con el número 8. A la cancha con el 7. Mauro Rosales la bronca a los jugadores de River porque entendían que la falta era al revés. Así lo entendíamos todos. Todos, todos pensamos que era al revés. La falta sobre Buenanote. Exactamente todo el mundo pensaba que era al revés y que River iba a tener una buena oportunidad. A ver Rosales a dónde se ubica. Eso va a ser muy, muy, muy importante. Esos fueron más de 10 minutos de esta segunda parte y Guadalajara tiene que aprovechar y lo está haciendo, ¿no? La presión que tiene River Play. Un equipo que pelea, que lucha, pero que bueno, pues sin lugar a dudas tiene mucha presión. Buenanote que ahora está tirado como enganche. Metido atrás de los delanteros tratando de hacer este tipo de jugadas. Aquí sale Víctor Hugo Hernández cuando llegaba el de Teodolina. El de Santa Fe Buenanote. Falta. Ahí justo en el medio campo. Sobre Sergio Santana. Por este lado derecho sale Esparza por el izquierdo. Sale jugando por fuera el Tepa que en la jugada del gol hace esas diagonales que también realiza. Que le hemos visto muchas a lo largo del torneo sudamericano y del torneo de liga en México. Santana, qué bien retiene el balón. Es una de las virtudes que tiene luego Ramón Morales que toca más atrás. Reynoso a ver qué escoge. Aquí viene Héctor Reynoso con un balón largo, largo, demasiado largo. Pero mira, la complicación para salir por parte de River hasta que finalmente encuentra el camino. Ramón Morales se tira más atrás. Araujo se tira más atrás también para esperar cuando sale Ferrari por el lado derecho. Ya Belaira está muy tirado más al centro. Más al centro es el movimiento que se hace con Abelairas para suplir la zona que jugaba Fernández. En media vuelta controla fácil Araujo. Escoge jugada. Toca bien. Chivas la tiene. Chivas intenta nuevamente salir en contragolpe. Hubo una falta. Hubo una falta que señaló correctamente Víctor Hugo Rivera que es del Perú lo mismo que sus dos asistentes. El cuarto, si es Gabriel Favale de Argentina. Repito, de mañana en 15 días en el Estadio Jalisco el partido de vuelta entre las chivas rayadas del Guadalajara. Viene Ramón Morales con algún problema. Tocó mal el balón. Sale, se aviva. Y llega antes el chore Mejía porque se metía a Chivas solo en problemas. Tucio que controló bien y otra vez viene River a buscar su salida. Chivas lo espera, Chivas lo aguanta. Ya estos hombres que esperan en medio campo, como vaya Ramón Morales, tratan también de presionar sobre la salida. Jugadas que son de rutina, Santiago. Sí, por supuesto que hay nerviosismo y se pierden balones muy fáciles y de rutina, como menciona. Raúl es parte de la presión que no la ha sabido manejar el equipo de River. Y de hecho, ahora con cuatro delanteros, está siendo menos peligroso que en el primer tiempo. Ahora es mucho mejor el parado de Chivas para este segundo tiempo. Decide un cambio Efraín Flores. Vamos para que nos des el cambio, Javier Tavares. Ingresó con el número 17 José Antonio Olvera, se fue uno de los amonestados. Edgar Solís. Que entre otras cosas habrá que decir que el Tepa Solís estaba dando un partidazo. Les da mucho más posibilidad de salida por el costado izquierdo a Chivas de lo que puede hacer Esparza por derecha. Lo estaba haciendo con mucha mayor claridad. Y creo que en el plano defensivo había sido bastante oportuno en la marca. El cambio, pues vamos a ver, Olvera es un jugador de las mismas características. También marca y sabe ir al frente. Sí, y será hombre por hombre el Lamón Olvera, originario de la comarca lagunera. Buen jugador. Me parece que es factor la tarjeta, Santiago. Pues sí, seguramente. Y darle un poquito de, como le dieron frescura por derecha, metiendo a Rosales que viene entero. Igual darle, darle eso, ¿no? Frescura a su línea defensiva para que esté al 100% aplicado en la marca sobre Rosales. Aquí viene nuevamente Chivas saliéndola. Tiene Omar pidiendo en el centro. Omar Arellano Araujo buscando con quién jugar, a quién tocar. Tiene que venir hacia atrás. Largo, largo. Zapatazo sin ninguna dirección. El balón lo va a tener nuevamente River para de ahí iniciar la salida. Aquí viene justamente River. Aquí no hay problema. River puede llegar perfectamente a esta zona. Aquí empieza la marca. ¿Sabes quién ha dado un gran partido? Marcando ahora, anticipándose correctamente a Rosales, precisamente, que acaba de entrar al partido. Y va a venir otro centro. Y allá va Abreu. Y allá va también a buscar el remate. El colombiano Falcao, porque el servicio va a ir al área. Ahí tienen Abreu. Que sabe que viene el centro. Muy tendido. Pero bien colocado Santana, que se tiró atrás a marcar. Rosales la deja salir. Tiro de esquina. Por derecha está jugando Rosales. Totalmente, Raúl. Ahora, qué complicado es un centro frontal para generar ocasión de peligro. Si está atenta a la defensa, es muy difícil que sea superada. Aquí tiro de esquina de Rosales buscando nuevamente a Loco. Llegó el balón donde estaba el Loco. Justo a la zona que estaba Abreu. Vienen con Rosales nuevamente. Otro centro. Otro centro la tiene bien correcto. Víctor Hugo Hernández, que está teniendo una muy buena actuación. Ese es, me parece, uno de los problemas de River. Todos saben que viene el servicio. Sí, cierto. Tienen a Abreu y a Falcao, que son una gran pareja. Pero me parece que ha faltado un poquitín más con Buena Norte. Que cuando tiene el balón es peligrosísimo. Esparza. Santana nuevamente. Para eso está, para retener, para esperar. Ramón se tira para la izquierda. Olvera con Ramón. Aquí viene el de la comarca. Tuvo mala suerte, mala fortuna. Cuando llegó a Chivas, se lesionó muy rápido. Y poco a poco ahí va recuperando. Se ha tenido problemas. Reaparecía, se lesionaba. Pero ahí viene. Allá va Rosales, que va a buscar también estar ahí adelante. Cuando Ojeda venga con este largo, largo. Porque va a ser un largo, pero largo intento de servicio. Pero le pegó horrible. Le pegó mal. Y las Chivas tienen la oportunidad. Viene Ramón Morales. Santana sierra. Santana va por el centro. Omar Arellano. Cerca a las Chivas. Cerca a las Chivas de hacer el segundo. Fíjate lo que es un mal despeje del arquero. Que le deja la pelota ahí a Santana. Que abre muy bien para Ramón Morales. El centro, el que lo gana es Omar Arellano. Pero no le puede dar dirección al remate. Pero el portero se había quedado corto. Ojeda y había ganado el balón. Arellano, que le pega ligeramente alto y desviado. Y le pegó con la espinilla casi. Sí. Porque si la toca bien con el pie, me parece que la mete. Vamos a la cancha, Javier Tavares. Para señalar respecto a lo que estaban diciendo ustedes antes. En cuanto al dibujo de River. Cuando es el equipo que ataca el de Simeone. Es un marcado 4-2-4. Pero cuando no lo es así. Rosales tiene que retroceder por el mismo lateral. De la misma manera que Bonanauti. Aquí viene precisamente Rosales. El hombre que entró fresco al partido. Y lo marca Olvera. Otro que está fresquito. Ese es del arquero. La tiene por allá, por arriba. Víctor Hugo Hernández la baja correctamente. No sale mucho. Juega su área nada más. Viene la Chivas. Atención. Tomar Arellano. Tenía que haber tocado. Fue demasiado. Hacer la jugada individual. Llegaban dos. No tenía espacio. Viene River. Atención. El loco Abreu. Prefiere tirarse al frente. Para que aparezca por acá este número 3. Villagra nuevamente. Que volvió a sacar otro centro. Olvera en el cabezazo. Viene la zona de marca. Porque ahí está marcando también Santana. Largo servicio. Abreu en posición incómoda la tiene Chivas. Y desde ahí Guadalajara a intentar tener el balón. A intentar salir desde atrás. Y lo que sí es un hecho es que Chivas ahora que tiene la pelota la cuida. La cuida y no es fácil que la pierda. Por momentos no la riesga en una zona de seguridad. Y pasa lo que acaba de suceder en este momento. Que hay que tirar un pelotazo para brincar líneas. Pero cuando toma la pelota le intenta dar buena circulación. El equipo de Chivas bastante bien asentado. Y muy fuera de sitio. Ya River que no genera absolutamente nada ya de peligro. Sí, Chivas. Mira. Ahí va. No nos hicieron caso en la otra. Y la perdieron. Ahora sí. Pero bueno. Santana. Están intentando tener el balón. Antes lo regalaban. Les costaba mucho trabajo en el primer tiempo hacerse del esférico. Y lo regalaban fácilmente. Ahora cuando menos están intentando tenerlo. A todo esto ya se fueron más de 20 minutos. Más de 20 minutos del segundo tiempo. Completamente diferente en la segunda parte. Nada más recuerden la cantidad de atajadas que hizo en el arranque del partido Víctor Hugo Hernández. Cuando menos cinco. Cinco bastante buenas. Pero bastante buenas. Ahora le cuesta más trabajo llegar a River. Allá está Rosales metido por derecha. Pero no tiene. Ahí ya. Finalmente alcanzó a controlar. Un disparo. Un disparo. El arquero que no puede retener. Reynoso que no puede llegar. Parecía más para mandarla hacia afuera. Que regresarla justo al corazón del área. Luego Omar Arellano que no puede tampoco retener. Va a pelear. La tiene Omar Arellano. No hay falta. La gente de River pide falta. Omar Arellano que se equivoca. Intentó hacer la jugada individual Perdieron fácilmente y aquí viene River nuevamente Con Buenanotte Con Diego Buenanotte Por cierto, Bianchi es el gran candidato de la gente Para dirigir a la selección de Argentina No sé si vaya a suceder porque No había una buena relación entre él y Grondona Pero la gente quiere a Bianchi Si Bianchi se decide va a ser el técnico de la selección Y el segundo en la encuesta Que es un famoso diario en Argentina Es Maradona Engancha otra vez Buenanotte En cortito para tratar luego de sacar el disparo Pero no le quedó espacio Porque hay mucha gente, Rosales Y viene nuevamente buscando por donde Este número 4 Ferrari Y River sigue presionando River sigue dominando El tiempo sigue su marcha Aquí viene Rosales, el servicio Buen cabezazo de Mejía Empieza a presionar un poco más nuevamente el equipo de River Que buen anticipo Muy bien Araujo Para contarles que está preparándose para ingresar Marco John Fai de la Mora Quien se va a retirar como les habíamos anticipado Seguramente por el tiro libre Es Ramón Morales Vamos a ver Pareciera para Ramón Coge a Ramón ya viste Sí, anda resentido No ha estado al 100 Ramón en los últimos partidos de Chivas De pierna izquierda de esa zona es sumamente peligroso 3 en la barrera Nada más Marcelo Ojeda Juan Marcelo Ojeda coloca 3 en la barrera La barrera está 7 pasos 7 pasos Está muy cerca El disparo Finalmente no fue Ramón Morales El que viene con el disparo Ojeda la tiene correctamente Y se prepara también otro movimiento por parte de River En la cara De la gente En la banca de River Eso dice todo A ver Víctor Hugo Hernández Javier Tavares River en último lugar Esto es Algo que me parece nunca se había dado En la historia de este equipo Sí Ha sido este el peor comienzo En la historia de River Tomando como referencia A lo que señalan las estadísticas Lo curioso Es que este mismo plantel de River Puede salir campeón en el torneo anterior Y que hasta hace algunas semanas Se mencionaba a Diego Sionito Nunca pidiendo para dirigir a la selección argentina Y hoy Está cerca de irse de hoy Sí, tiene razón David Increíble Son campeones de Argentina Ahora tienen la peor temporada Aguilar salió a decirle Que se quede públicamente Pero si Chivas los echa afuera Me parece que puede estar fuera de River Y no sé si lo van a aguantar Hasta la próxima semana No sé Rosales Todo depende de lo que suceda En los próximos 20 minutos Porque la situación de River Es terrible Es un equipo grande De los grandes de Argentina Algo similar a lo que vivió la América Aquí en México La temporada anterior Pero nunca estuvo en el último Pues sí, sí estuvo en algún momento Sí Sí, bueno Estos Estos tienen la salvación en este momento Tienen los mismos puntos Que Rosario Central Pero tienen Yo decía que no estaba el último Para que no se enojara Farfán Ah, bueno, bueno Yo creo que no lo soy yo Falta sobre Diego Bonanote Y aquí están los movimientos Ya se da el cambio Es justamente Ramón Morales El que se va Y Marco Fabián, ¿no? Sí Marco Fabián con el número 8 Sí, señor El número 8 es Marco Fabián John Bay de la Mora Reemplazó a Ramón Morales Que se fue lesionado Y dejó la cinta del capitán Creo que se la han entregado a Reynoso También se fue Ferrari en River Ingresó con el número 20 En su reemplazo Rodrigo Archubi Archubi con el 20 Cuando viene River con otro centro Otro más También va a motivar variantes tácticas en River Ahora, ahora iremos nuevamente Con Javier a la cancha Para las variantes Por lo pronto viene el servicio Solo el amague Aquí está el servicio Fue disparo a las manos La regaló La regaló A Belaya Desaprovecha una oportunidad Aunque metas 25 servicios Tienes la oportunidad De tener ahí un buen rematador Una de esas te cuaja, ¿no? Y de ahí se la regaló a Hernández Lo que no ha hecho Chivas Es en ninguna jugada Salir y dejar Intentar dejar en fuera de lugar Abreu y a compañero Archubi entró al terreno de juego Omar Arellano Nada más estorbando Nada más aguantando El espíritu de este equipo Se ve ahora Bajo, muy bajo Rosales Tratando de meterle No solo velocidad Sino de levantar A sus compañeros Chivas nuevamente Intentando tener salida Omar Arellano Que no puede retener Falta Falta sobre Omar Javier, Javier Tavares ¿Cómo queda? Archubi ¿Dónde se va a colocar Archubi? Bueno, les cuento Ahora sí Buonanotte es un enganche definido Archubi se ubica en el lugar Que deja libre Buonanotte Es decir, por la izquierda Y River defiende con tres hombres Cabral Tucho en el centro Y por la izquierda Pillado Se queda con tres Ahí está perfectamente En esta toma Se ve cómo está Con tres atrás Archubi va por izquierda Y Buonanotte va a jugar Atrás de Falcao Y atrás de El loco Abreu Así es como va a jugar River Cuatro delanteros Y un enganche Y tres atrás solamente Tres atrás Corriendo el riesgo De que en una Bueno, pero lo tienes que correr No hay más De que en un contragolpe Te puedan hacer daño Pero Pero lo de River Es hacer gol No hay más Claro que ahí quedan Ahí quedan como volantes escudo Leonardo Poncio Y Matías Abelairas Que es un poco Lo que intenta Es que sea Matías Abelairas El distribuidor En esa zona Para poder conectar Con los cuatro del frente Y con Buonanotte De cancha Lo malo para este Buonanotte Es que difícilmente Va a encontrar Los espacios Que él requiere Porque hay mucha gente En la zona Que él juega Viene Omar Arellano Nuevamente tratando De retener Otra vez Le cuesta trabajo Va a tener Me parece Alguna oportunidad Omar Arellano Porque va a haber espacios Allá aparece Precisamente por izquierda Esparza Va asegurando Y aquí está Marco Fabián Falta Falta Otra más ¿Esto es la desesperación? Y es de amonestación Yo creo Pero bueno No Se la está guardando No Las tarjetas se guardaron ¿Ves como te dijo? No No Santiago No es de amonestación No es No es Ahí está No hay tarjeta Archubis El que comete La falta Que ya se va a ubicar Toma su tiempo Chivas Para reanudar El partido Dos, cuatro Van a buscar Un remate Se prepara Salcedo Ya nos informamos Servicio largo Javier Tavares Santeo Salcedo Juego en México Y Jaguar es de Chiapas ¿Sabes quién ha dado Un buen partido? Silencioso De obrero De lucha Santana Que ahora También le Le costaba trabajo Levantarse No sé si tenga Algún problema Viene nuevamente El bajito Buena nota Oye Dime una cosa Salcedo Juego en Jaguar Así es Así es La verdad es que Su paso por el fútbol Mexicano Fue sin pena Ni gloria Javier Aquí está la variante A la cancha Con el número 23 Santiago Salcedo Como mira Marcaban ustedes De paso Por Jaguar Quien dejó la cancha Es el número 9 Radamil Faljado García Para acompañar Allá adelante A Loco Abreu Para tratar De pescar una Y cuando menos Empatar el partido Eso es lo que quiere River Uno de los grandes De los dos grandes Del fútbol de Argentina River y Boca El equipo que más veces Ha salido campeón En el fútbol de Argentina Aunque nada más En dos ocasiones Ha podido ganar La copa libertadores Falta Falta Clara No hay duda La falta fue Sobre Diego Bonanote Y allá está Abreu Metido Y allá está También Salcedo El que acaba De entrar Y todo Chivas Viene para marcar Y acá está Hacer servicio Ese es del arquero El arquero duda El arquero duda El arquero duda Alcanzó A meter Puñetazo Sobre El Loco Abreu Se quedó clavado Y en la segunda Reacción A Víctor Hugo Hernández Y vean como alcanza A meter el puñetazo La verdad que Salcedo tiene todo Para hacer el gol En un segundo Cabezazo Increíblemente La recentra En vez de ir al arco La había ganado De cabeza Tenía a su merced A medio camino A Víctor Hugo Hernández Y se equivoca Salcedo Aquí viene el arquero Sale bien Víctor Hugo Hernández Después el chore Mejía Sí Porque el arquero Había salido A medio camino Lo agarraba en el viaje Si va para la puerta Hace el gol Le hace el gol Si va para la puerta Hace el gol Porque el arquero Estaba a la mitad Del camino Luego regresó Y enmendó el terreno Porque le ganó A Loco Abreu La jugada Viene el bajito Hay falta Falta sobre Diego Bonanote Ahí está ¿Cómo participa En el juego? Sí Ahora con mayor participación El centro de la cancha Jugando Con 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 Está tan aislado Al costado Y si Empieza Empieza a pesar Bonanote Como enganche Víctor Hugo Rivera No saca tarjetas Ya guardó Las tarjetas Porque esta también Pudiera ser de amarilla Hernández Colocando su barrera El disparo Va a venir directo Sobre puerta Yo creo que será Abelairas El que va a cobrar Ahí está perfilado Exactamente Matías Enrique Abelairas También está Salcedo Pero Parece que será Abelairas El que le va a pegar A Abreu Allá esperando Un rechazo Un rebote Se fueron ya 78 minutos La barrera No Las barreras No han estado A la distancia Ahora sí Los tiran atrás Amonesta Al pato Araujo Por ponerse adelante Araujo se lleva la tarjeta Y viene Abelairas Allá está Santana Está Araujo Está Omar Arellano Metidos en la barrera Está Reynoso También El disparo Justo en la barrera Que hizo el salto Justo a tiempo Y aquí viene nuevamente River Con un pelotazo Largo 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 Por arriba El arquero Ha entendido Que mejor No sujetar el balón Darle un puñetazo Un costado Y así lo está haciendo Rosales En el saque de manos Viene River rápidamente Abelairas Con el servicio Ese es del arquero Otro puñetazo Otro puñetazo Le da Arquero joven Le da temor Quedarse con el balón Y prefiere ir Con los puños A los costados Pero sí Ha sido buen fielder Ha filteado bien Los balones Para ir a cortarlos Los ha cortado A una altura Considerable Por luego Salen a cortar Centros muy bajos Y con un abreo Pues corres el riesgo De que la gane Hablando de fielder Terminando Tenemos la serie mundial Aquí En Fox Sports No se vaya Porque tenemos Desde Tampa Contra los filles De Philadelphia El equipo de Tampa Que fue la gran sorpresa Dejando fuera Boston juega Contra filles Atención Hay peligro otra vez Presiona River El disparo Otra más Víctor Hugo Hernández Tiro de esquina Ahora viene rápidamente Archubi Para cobrar El tiro de esquina Porque lo que vuela Ahora es el reloj Lo que vuela Es el reloj Aquí está Archubi El arquero no sale El remate Déjame lo digo Portero sin suerte No es portero La ganó bien Abreu Y ahora Su remate Pega en el travesaño Y se escurre la posibilidad Cuando ya estaba Siendo superado Víctor Hernández Brincó muy bien Abreu Le gana en el salto A Reynoso Y el testerazo Pega en el travesaño Y libra Libra el gol El equipo de Chivas Se fueron 80 minutos Las Chivas Siguen ganando 1 por 0 Les recuerdo Que terminando Esta transmisión Nos vamos rápidamente A la serie mundial Omar Arellano Hizo el movimiento En el centro Aquí Chivas Con una buena posibilidad Disparo desviado Ganó bien El tapón Marquito Fabián Y después Intentó una jugada Individual No le quedaba otra El disparo Salió a primer palo La finta La hace correcta Marco Fabián Y el disparo Desviado Y viene a ubicarse Otra vez Para acompañar Acá atrás En el medio campo Maraujo Y compañía Para hacer la marca Y justo Sí Se viene el tercer Y último campeón Chivas Con el número 10 Va a ingresar El venado Eduardo Medina Se va a ingresar El número 9 Aquí viene el venado Medina Será de las últimas De Omar Arellano Él no sabe todavía Que se va a ir del partido Hace el individual El centro El disparo Gol De las chivas Marco Fabián Entró de relevo En la jugada De Omar Arellano Las chivas Están ganando Dos goles a cero Fíjate Es una pelota abierta Para darle respiro A Chivas Y se encuentra En el camino Omar Arellano A Cabral Que se lo lleva Con una facilidad Pasmosa Tira el centro En diagonal Buscando al único hombre Que aparecía Que además Es el que sirve La pelota abierta Y acompaña En la jugada Marquito Fabián Se cierra bien Y le mete un zurdazo En medio de todos Y hace el segundo Para Chivas Ante el desconsuelo De la afición Allá en el monumental De Lúñez La verdad Chivas Bien Bien Jugando el partido Inteligentemente Y aprovechando Las escasas Que tiene Sí Un partido inteligente Superó lo difícil Lo difícil Lo superó El primer tiempo El segundo tiempo Chivas Ha manejado El partido Y River Qué barba Yo no sé Qué vaya a pasar En River Javier Tavares Y francamente Es difícil Por lo menos La noche Que le va a tocar Vivir otra vez A Cholo Semeone Ni me imagino Lo que va a ser La entreguida De los jugadores Cuando se fueron En el entretiempo Nuevos insultados En los jugadores Por una técnica Por lo pronto Aquí viene River Nuevamente Y sale Guadalajara A contragolpe A buscar Contragolpear Ya no supe Si se realizó El cambio Santiago No Todavía no Sí, sí Ya está Medina De cancha Largo Largo Servicio Ya La última La última Participación De Omar Arellano Qué buena jugada Qué buen desborde Qué verticalidad Con qué facilidad Se lleva A Cabral Y bueno El centro Lo pone preciso Pero tiene mucho mérito También Fabián Porque él Es el que Abre la pelota A Omar Arellano Y acompaña muy bien En la jugada Sí, porque él inicia La jugada Justo en medio campo Exactamente Justo en el medio campo Chivas Y la gente Les dice ahora De todo Y el Choleo Simeone Vean la cara De Simeone Que fue un gran jugador Extraordinario Que es el técnico Campeón De este equipo De River Que hicieron una gran campaña Viene Rosales Siguen intentando Luchando Peleando Pero el segundo tiempo Se vio la terrible Presión Que vio este equipo Hay una buena Ahora Parece que River Puede acortar Otra vez Otra vez Víctor Hugo Hernández Me parece que no hay duda En quién va a ser El jugador del partido El jugador del partido Una Cada vez que lo escuche Usted Acuérdese de Fox Porque aquí nació Ya lo copiaron Pero aquí nació El jugador del partido Está muy buena También El disparo De pierna derecha Cruzado Y el arquero Muy sobrio Bien haciendo La chique Y en el lance Evita El gol Que acercaría En el marcador Arriba Abreu Tratando De bajar La bola En el balón Nada más Para donde aparecía Salcedo Está desesperado Desesperado ¿Qué pasará Por la cabeza Al cholo En este momento No quiero ni pensarlo ¿Renunciar? No sé No sé Qué vaya a pasar Pero bueno La situación Es muy difícil Para Simeone Yo no sé Siquiera Irse dejando A River Porque de alguna manera Eres campeón Pero los dejas En el último lugar Y con un pie Fuera de la sudamericana O que te la juegues A quedarte Para la vuelta De la sudamericana Decisión De la directiva De River Y desde luego También de Simeone Mejía Mandando Zapatazo Donde salga Nada más A donde salga Archubi Llegaba por esa zona Y nuevamente River Falta Y pudiera ser Una de las últimas Oportunidades Ahí está Salcedo Allá está Abreu Ve la zona Donde se coloca Abreu Siempre Porque sabe Que la gente De Chivas Va a ir atrás Le piden a Marco A Marco Fabián Que venga Para marcar Y justamente Todos fueron A la zona Que estaba Abreu El remate Desviado La ganó Pero no le dio Dirección Cabezazo seco Desviado De loco De loco Que en 15 días Estará de regreso En Guadalajara Fue la primera ciudad En la que jugó Aquí Con este equipo De tecos Que está teniendo Una gran campaña Ahora fíjate Chivas En sus visitas A Argentina En tres oportunidades Había empatado A cero goles Contra Arsenal Contra Boca Juniors Tres de ellas En Libertadores Y una en Sudamericana Y contra El equipo De San Lorenzo Y a Vélez Le había ganado De visita Y ahora bueno Hasta el momento Está haciendo Un partido Que Pues Se le está Se le está dando El resultado Vamos a ver Que sucede Faltan Pocos minutos Cinco más Lo que añada Parece que Chivas Va a seguir Invito en Buenos Aires Vamos a ver Abreu Que toque el balón Y Chivas Con Tratando de recuperar Con algún problema Ahí Johnny Magallón Rompimiento A donde sea Este no fue Un servicio largo Ya Agonizando El partido Llegando Al 87 Y con muchos problemas Otro centro más Ya perdí Bueno Si hubiéramos contado Los centros Que lanzó River ¿Qué te gusta? Rebasamos los 20 Pero tranquilamente Fácilmente Marco Javiato Que entrada Ay Esa es de tarjeta Javier Muchos pensaron Que podía llegar A ser de roja Inmediatamente Se levantó Poncio Pidió disculpas Y después Fabián Lo fue a increpar Al infractor Ya señala El juez Víctor Rivera Que va a adicionar Tres minutos A los 90 reglamentarios Tres minutitos Cuando Vamos Rumbo Al 88 Allá va tranquilo Olvera A realizar El saque De manos Tomando Todo su tiempo El árbitro El árbitro Del Perú Víctor Hugo Rivera Bastante bien Me parece Me gustó Su trabajo Sin lugar a Rompimiento Otro más Par de zapatazos Largos Allá va A pelear Santana Y ahora Chivas A pensar En el clásico Del próximo domingo Salió bien Librado De su primer Enfrentamiento Difícil Contra el Atlante Y ahora Parece que Sale bien Del segundo Y solo viene El clásico Esto también Le da sabor Al clásico Sin lugar a dudas Rosales Falta Cerca De la jugada Disparos Muy lejanos Ya desesperados Los jugadores De River Buscando Tener el balón Aquí viene Esparza Solamente Para tocar Hacia afuera El saque De manos Archubi Archubi Que van a buscar Por dónde ¿Quién? Tres en la marca Tres en la marca Difícil pasar Difícil pasar Y como dice Nuestro compañero Javier Tavares Cómo despedirá La gente Cómo despedirá La hinchada A los jugadores De River Play Rosales Con otro centro Otro más Qué cantidad De centros Y malos Además Otro más Ahora sí No pudo controlar Salcedo Y sale a velocidad Guadalajara Buscando todavía Poder hacer El tercero Ya esto Es una loza Muy pesada Para River En el partido De vuelta Si queda así El partido Un gol le ayudaría Y es lo que busca Todavía el equipo De River Atención Viene River Atención En la jugada Individual Viene River Viene River Viene River Salcedo Salcedo No logró Definir Me parece Que tarda Un poquitín Y el balón Termina En tiro de esquina Cuando bien Pudo terminar Adentro De la puerta De la chiva Sí Perdió Perdió Parece un tiempo Después parecía Que ya perdía El balón Y en medio de dos Salió airoso Para pegarle Pierna derecha Hubo un ligero Desvío Tiro de esquina 6, 7 Buscar un remate Allá está el loco Como siempre Ahora no llegó Buen cabezazo Por cierto Sabes también Tiene a cabezar Reynoso Extraordinario Reynoso Ha marcado Muy bien Ha ganado Todos por arriba Le ha hecho Una gran marca Sin lugar a dudas A Loco Abreu El balón Que queda Penal Penal Le marcaron Penal A Chivas Olvera Comete falta Le sacan Tarjeta Penal Cuando el partido Está terminando Nada más Falta Que la pare Será falta O mano Lo que pitó Vamos a ver Mano Es mano Muy mal Olvera Por supuesto Que es mano Y bien pitada Brindó como Basquetbolista Con las dos manos Arriba Bien señalada Javier Tavares Muy bien Muy bien Javier Tavares Ya ves que Desde aquí Por lo menos No se pudo apreciar Bien la falta Pero si Lo que quedó claro Es que hubo mano Que eso es lo que marca El juez Además de marcar La monetación Sí Por supuesto Está bien marcado Viendo la repetición No hay duda Acá hay mano Quiero ver Si el loco Ahora La ejecuta La ejecuta como siempre Al centro Tranquilito La ejecuta como siempre La ejecuta como siempre La ejecuta como siempre La ejecuta como siempre No hay falta No hay falta No hay falta Y aquí sale Chivas Que va a encontrar Algún espacio Siempre y cuando Toquen rápido El balón Ya rebasamos El 93 Me parece que es la última Me parece que será La última El arquero la tiene Echándole ahí Un poquitín De Ese colmillo Que está empezando A adquirirse Acaba el partido Las chivas ganan Dos goles a uno Importante resultado Ganan En el monumental Dos goles a uno El jugador del partido El jugador del partido Llega a ustedes Gracias a Nissan Shift Experience Sin duda El jugador del partido Ha sido Víctor Hugo Hernández Que fue fundamental Y se convierte en factor De esta importante victoria De Chivas A partir del primer tiempo Desde la primer lance Salva a su equipo Y después hace 5 o 6 Atajadas Extraordinarias Bueno pues a nombre De Santiago Puente Gabriel Tavares En la cancha Raúl Orbañano Les dice gracias Hasta la próxima Vamos a comentarios finales Gran triunfo Del Guadalajara Los dolores musculares Pueden aparecer en cualquier momento Defiéndete con Icy Hot El tratamiento más efectivo Porque el frío disminuye el dolor Y el calor alivia la inflamación Relajando los músculos por más tiempo Icy Hot Frío Calibia Calor que relaja ¿Qué sería de la vida sin contraste? Pantalla de plasmadera de Panasonic No es contraste Es mega contraste Panasonic Ideas for Life Hola ¿Alguna vez en tu vida Has sentido que el fútbol Más que una sana pasión Se ha convertido En una verdadera obsesión? Tranquilo Tu problema tiene solución Acércate al Centro de Ayuda al Fanático Presentado por Visa Of all the things I've done before These are the ones That make my life worth telling I've been to a city That never sleeps oil Se Peter Altos Cerrado Espíritas Espíritas Píritas Truecas Espíritas Tranquilo Positive Pal 50 O Su Espíritas Son Pe